Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver dos formas de buscar con Google, pero solamente en los títulos de las páginas web. La primera está pensada especialmente para los que hagan esto de forma ocasional. Pues lo que hay que hacer es poner en el buscador, en la barra de búsqueda, primero esta palabra, importante los dos puntos, luego un espacio y el término que queremos buscar. Por ejemplo, Córdoba. La segunda forma es con esta extensión, me gusta utilizarla porque no tengo que escribir esa palabra tan rara que hemos visto antes. Se instala como estaba la extensión, está disponible para casi todos los navegadores. Se hace clic en el botón azul y se instala. El icono de la extensión está aquí arriba, en la parte derecha, se suele instalar, o sea, porque tengamos muchas. Y bueno, pues al hacer clic se nos despliega esta ventana de botón de opciones y simplemente marcar título de página en el cuadro de búsqueda, que es el término deseado. Le recomiendo esta extensión porque además tiene multitud de filtros para hacer búsqueda avanzada, una forma mucho más cómoda. Pues nada más, un saludo y que te den algo al día, chao.